Punto solidario, último punto del programa. Hoy un punto solidario, uno de mis favoritos. Siempre presentamos asociaciones, fundaciones, en este caso personas, que están tratando de hacer su aporte en alguna temática, que están tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Y está en línea Diego Laneve, creador y fundador de Latidos Wines. Diego Laneve, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias, gracias por esta comunicación. Para quienes nos están... No, por favor. Para mí es un placer. Yo lo sé. Para quienes nos están escuchando, contanos qué es Latidos Wines. Latidos Wines es un proyecto solidario de vinos argentinos, donde todo lo que recordamos con la venta de las botellas, ayudamos a pacientes del interior, que se puedan entender. Y ahora estamos netamente con una movida para el próximo jueves y próximo viernes, en la noche de las vinotecas, en toda la Argentina se va a hacer, y especialmente en Latidos Vinotecas. Todos los que vengan pueden donar algo para poder llevarlo al hospital de niños de Ricardo Gutiérrez. Y ayudar a muchos niños que no tienen una purita, una gasa, una cinta hipoalergénica, algo que necesiten. Bien, pero ¿cómo nace Latidos Wines? Porque vos me estás diciendo, es un proyecto solidario, pero yo quiero que le cuentes a la gente cómo nace. Sí, ¿cómo nace? Nace en el 2019, cuando yo nací con una cardiopatía congénita, y en el 2019 me diagnostican insuficiencia cardíaca, que tenía que hacer un trasplante de corazón para seguir viviendo con tres meses de vida, como máximo me daban, y salgo llorando del Instituto Cardiocular de Buenos Aires, donde me atiendo, y digo, yo soy sommelier hace 20 años, dije, esto lo tenemos que plasmar desde el lado del vino que nos gusta, a poder algo solidario, y que la gente entienda que donar los órganos salva vida, y que los órganos nos van al cielo, lo necesitamos en la tierra para seguir viviendo. Y ahí empieza todo el proyecto de Latidos que nos superó y nos supera día a día. Vos sabés, Diego, que bueno, este programa de radio se puede ver, y en pantalla se están viendo las distintas botellas, QT, QR, ¿por qué esos nombres? Porque para nosotros P-Way es el punto eléctrico del electrocardiograma, el QT es la medida justa que tiene el electrocardiograma, antes teníamos la T-O-Pin, que lleva a la conciliación de cáncer de mama, después está un bonarda que lleva contra el autismo, siempre buscamos que nuestras etiquetas identifiquen, ahora está donante en la calle que dice exactamente la contraetiqueta, lo que quiere ser un donante en la Argentina, así que tenemos varias, todas nuestras etiquetas identifican nuestro proyecto. ¿Y dónde se pueden adquirir? Por Instagram, por Latidos Wine, o en Latidos Vinoteca, o en alguna feria de las Santas que hay en Buenos Aires en estos tiempos, que empieza la temporada de frías de vinos, y el invierno siempre invita a tomar un rico vino tinto, en su medida justa, obvio. Diego, contanos cómo es este evento del jueves y el viernes. Todas las vinotecas del país que están adheridas a la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, hacemos un evento netamente solidario, en cualquier vinoteca no se cobra entrada, va a haber productos, porque ayer fue el Día Internacional de Malbec, muchos Malbec para degustar, para disfrutar, y para poder conseguirlo a precios muy económicos, y nosotros netamente, hacemos un proyecto netamente solidario, con la causa que estamos haciendo, de poder, con cada uno que venga a visitar la biblioteca, no cobramos entrada para degustaciones, eventos que estamos haciendo, el jueves tenemos una degustación especial, y el viernes, Latido presenta su bañada de Malbec, Bonarda, Blen, y espumante del 20 de 21. Y todos los que puedan venir y puedan acercarse, solamente pedimos que colaboren con algo para poder donar al Hospital de Niños. No queremos plata, porque sabemos que la plata muchas veces no llega donde tienen que llegar, que son los niños, sino queremos algo físico para llevarlo en la semana, y después publicitarlo para que la gente sepa que lo que hacemos por latido, no queda en latido, va para muchos chicos de la Argentina. ¿Qué tal Diego? Buenas tardes. Jorge te saluda. Buenas tardes. Yo te quería consultar para los que no tienen la posibilidad, o no están cerca de las vinotecas donde se venden tus vinos, o ahora este festival. ¿Pueden comprarlos online? ¿Se los pueden encargar? ¿Ustedes los pueden enviar? Sí, sí los pueden encargar por arroba latidoswines en Instagram, no tenemos página todavía, y lo mandamos a todas partes del país. Bien, entonces a ver si algún experto en diseño de páginas, community manager y demás, se suma y acompaña a Latidos Wines en el diseño de una página. Yo he probado el vino, y la verdad es un lujo. Diego, vos estás asociado con profesionales del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, que fue donde fuiste atendido, donde, bueno, nos han salvado la vida ahí. Sí, hicimos una movida netamente solidaria con el Instituto Cardiovascular. Ahora estamos con la CIAC trabajando para que latidos no solamente se queden a Argentina, sino a nivel Latinoamérica, y estamos armando el año que viene, si no, si podemos llegar al proyecto, una NG solidaria 100% y que podamos ayudar. Ahora, el jueves pasado se promulgó la ley de cardiopatías congénitas, algo importantísimo en la Argentina y muy poco divulgado, con todos los problemas que tenemos, pero eso lleva a que cada niño que nazca con una cardiopatía en el país, que son casi de 7.000 al año, puedan ser atendidos primariamente, y lo importante acá es que en el año de vida puedan ser operados, que muchas veces no lo lograban y no podían seguir con vida. Entonces, también el proyecto va a empezar a irse por esas ramas de ayudar a cada vez más chicos en la Argentina, que son nuestros futuros. Qué bueno, Diego. Y decime, ¿cuál es la medida recomendable? Una copa por noche. Una copa por noche. Una copa estándar, tampoco te vas a tomar una de un litro, porque lo ideal sería 300 centímetros cúbicos por noche de vino. ¿De cualquier cepa? No, de tinto, de blanco 150. Ah, bueno. Y espumante, 250. El tinto es el que mejor hace el corazón, por lo tanto oxidante que tiene. El blanco hace bien, pero es un poquito más fuerte y no llega, menos blanco llega a cubrir lo que es el tinto y un espumante con las burbujas, así que el corazón no lata de la manera que tiene que latir muchas veces en la noche. Diego, y para quienes están escuchando, ¿de qué forma te pueden ayudar, de qué forma pueden potenciar tu proyecto solidario? Siguiendo en Instagram Latidos Vines, y ahí van a ver las acciones que vamos haciendo y en las que se quieran unir. Acá faltan manos, falta gente solidaria que sobran a la Argentina, pero bueno, queremos hacer una movida netamente nacional sobre este tema de latidos y lo importante de que los órganos no vayan al cielo y se queden en la tierra y que la gente tome conciencia de lo importante que es donar los órganos, porque hay más de 9.000 argentinos que están esperando un órgano para vivir. Cuando uno mira tus redes sociales, también vemos que llevaron a cabo una acción tiempo después que se votó la ley de los espacios cardioprotegidos, del uso de fibriladores. Yo creo que ustedes ahí también realizaron algún tipo de acción, ¿no? Sí, hicimos dos puntuales, una con el club de tres de excursionistas para que un estadio más del fútbol argentino, el primero, el primera C, una categoría muy chica y que los fondos no llegan a fin de mes, va a tener un cardiofibrilador, y especialmente van muchos niños ahí a jugar al Bavi Fútbol, al Fafi, entonces queremos que todos sean protegidos y ahora estamos con una acción con el Club California de Villurquiza, también tratando de sacar un vino especial de 120 botellas y ver si podemos llegar a un cardiofibrilador con ellos también. Así que estamos en varias acciones solidarias que vamos llegando a poquito, pero todos los días avanzamos un poquito más que es lo importante. A ver, Diego, yo tengo que interrumpirte y preguntarte porque hablas con una velocidad y decís cosas que yo no quiero que se diluyan. Vos me decís que con 120 botellas logran comprar un cardiofibrilador? Sí, con 120 botellas de vino a un precio de 3.000 pesos cada una logramos comprar un cardiofibrilador. Porque lo importante no es que solamente el Club esté cardioprotegido, cuando vos ponés un cardiofibrilador en una zona cardiofibrilador es 4 manzanas alrededor. Claro. Con los curtos, con todo, y la gente puede estar cuidada, que es lo importante. O sea, que no es solo dotar al lugar del equipo del desfibrilador, sino también de todo lo que tiene que ver con la señalización, con el uso adecuado. ¿Ustedes con 120 botellas cubren toda esa necesidad? Sí. Bien. Con los costos, esperemos que el dólar no siga subiendo, que es importante eso, pero bueno. No, pero conven... Ya lo tenemos ceñado, ya lo tenemos casi adquirido, pero bueno, hay que terminar de vender las botellas y cancelar el saldo que queda. Convengamos que estamos hablando de 3.000 pesos, que para lo que es una botella de vino de, digamos, de cierta calidad, no es un valor oneroso. Sabemos que hay botellas de 40.000 pesos, de 50.000 pesos, con lo cual 3.000 pesos es algo accesible para cualquiera de nuestros oyentes, y teniendo en cuenta, yo me quedé impresionada, Jorge, ¿no? Sí, sí. Que con 120 botellas, vos estás generando un espacio cardioprotegido, que no es solo, listo, compré el defibrilador, sino la señalética, enseñarle a la gente a que lo utilice. Los cursos. Los cursos son fundamentales. Aparte que, bueno, uno lo puede ver en cualquier cumpleaños de reunión, la cantidad de botellas de vino que quedan vacías, o sea que es algo que se consume, ahora con el frío se consume mucho más, viste que hay gente que en el verano se pasa la cerveza, pero entonces es una gran oportunidad de estar colaborando con una causa que además es muy necesaria. Es así, totalmente, y aparte, para que la gente se dé un poquito de conciencia, en la Argentina, cada 15 minutos muere una persona por muerte súbita, por no tener un cardioproteguador cerca de donde camina, los subtes son los únicos que tienen, una marca de estación de servicio también los puso, pero no hay muchos lugares y falta mucho en los colegios y falta mucho donde se junta mucha gente. Ahora salió una ley que si pasan más de mil personas por un gimnasio en el día tienen que tener cardioproteguadores y todavía no logramos que uno solo tenga un cardioproteguador. Entonces, es más profunda esta charla, no es solamente un cardioproteguador a la ciudadanía, entonces eso es lo importante. ¿Ustedes también tienen un local a la calle, una vinoteca en Villa Urquiza? Sí, tenemos un local en Avenida Triunvirato, 5.837 entre Núñez y la RAL en Villa Urquiza donde hacemos acciones solidarias y la última degustación hicimos un curso de RCP para los que estaban en la degustación para que aprendan porque lo importante es tener el cardioproteguador pero a la vez saber usarlo. Es muy bueno eso, poder hacer una degustación con un curso y aprender algo además de degustar el sabor. Avenida Triunvirato 5.837 en Villa Urquiza. Es genial lo que decís, Diego, porque a ver, en una degustación, no sé si habrá sido antes o después, aprender a hacer RCP, la verdad que súper creativo lo tuyo. Sí, hicimos los primeros dos vinos, hicimos el curso y seguimos con dos vinos más. Bien, ¿estás pensando en alguna acción para concientizar en el mes de marzo? Hay un doctor que ambos conocemos, Adrián Baranchuk, que él una vez en las redes sociales tiró algo así como un vino para la mujer y se estableció ahí una especie de idea. ¿Están pensando en alguna línea para concientizar sobre patologías que tengan que ver con la mujer? Sí, estamos atrás de ese tema, pero todavía está a ver, te cuento cómo es el tema, estamos sacando los costos en este país tan particular y ver cuál sería el vino que puede encajar con la etiqueta, con la uva y ver cómo podemos, pero sí, creo que para mi también lo vamos a tener. Bueno, ahí me sumo, puedo colaborar con algunas cuestiones que no hacen al gusto por el vino, sino que tienen que ver más por allí con las patologías que afectan a las mujeres. Bien, todo ayuda, todo sirve y todo suma, como siempre digo. Te repito, tus contactos, corregime si digo alguno mal, en Twitter es arroba lanevediego, laneve con B corta, esto es en Twitter, en Instagram es latidoswines, todos juntos y wines como vino en inglés, W-I-N-E-S y el local se encuentra en la avenida Triunvirato 5837 en Villa Urquiza. Perfecto, excelente. Bueno, Diego, yo te felicito, brindo por este proyecto solidario, sabes lo que pienso de tu proyecto y de tu persona y bueno, te felicito. Bueno, y los espero el jueves y el viernes si quieren venir a tomar una buena copa de vino argentino están más que invitados. Gracias, Diego, un placer. Bueno, gracias, hasta luego, buenas tardes. Era Diego Laneve, creador y fundador de Latidos Wines. Gracias.